Desde tempranas horas en el Centro de Salud de Alejandro Dávila Bolaños de la Ciudad de las Flores, dio inicio la jornada de vacunación para los mimados de la revolución, jóvenes, mujeres embarazadas, puérperas y madres lactantes. Contento pues de esta masiva y amplia forma de expresar su confianza y la fe en las gestiones del gobierno en el proceso de vacunación para la protección de la COVID-19. Hemos ampliado y tenemos un suficiente vacuna, nos permite estar en diferentes puntos y eso nos hace para la población más accesible. Pues tenemos zonas rurales, tenemos también las zonas urbanas, tenemos en los centros de salud, en puestos de salud, de tal manera que le sea más fácil a la familia. Suficiente dosis para cubrir los grupos poblacionales que tenemos. Es decir, aquí hay una asignación, pero si necesitamos más, vamos a traer más. Tenemos suficiente vacuna. Importante esa confianza de la familia nicaragüense. Claro, el comandante Daniela Compañera Rosario está haciendo todas las gestiones para garantizarle a todos los nicaragüenses que se quieran vacunar su vacuna. Bien. ¿Cuál es el mensaje que le damos a los niños? Que se vacunen. ¿Cómo miras el trabajo que realizaron aquí? ¿Cómo se vacunan todos? Bien. ¿Todo bien? En los 47 puestos de salud del departamento de Masaya, se estará aplicando a los niños la vacuna soberana o a DALA. A los jóvenes de 18 hasta los 29 años, se les estará aplicando la única dosis vacuna Sputnik V. A las lactantes, embarazadas y puérperas, la vacuna Pfizer. Y a la población de 30 años, se estará aplicando la segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik V. Llevan bien ordenado y no estar haciendo esas grandes filas porque no hay necesidad. Nos dieron del 25 al 30 para que los niños y tanto los adultos puedan vacunarse. Es un sueño, verdad, que hace como un año y pico era algo que ansiábamos mucho y ahora más emocionada porque es la vacuna de las raíces nuestras. Y pues eso nos llena, fuimos las primeras y estamos muy contentas y emocionadas que se pudo. Y pues la verdad es que es inmensa la alegría que me da y el orgullo que tengo de haber venido también, de ser hija de estas dos revoluciones. Defectiva, el proceso es bastante rápido, igual al momento de esperar en la fila, todo en orden, todo correcto y pues lo que esperábamos, la vacuna. Muy bien, para la salud de nosotros y estar prevenido de esta enfermedad. Bien, bien hecho porque así los cuidamos unos al otro. Sí, ella la puso también, ella. No, no lloré, es bien fuerte, ella es valiente, igual que la mamá. Todo muy bien, me gustó. Lo invito a todas las mamás que vengan a vacunar al niño, que no tengan miedo. Yo me animé y no duele. Mi niño está tranquilo, no está llorando. Toda la semana, las familias de Masaya tienen la oportunidad de inmunizarse y aplicarse su debida vacunación contra la COVID-19. Les informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Alex Girón, Zúñiga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.